muy buenas chicos como están yo soy Kevro y hoy les voy a ver un vídeo para el canal chico de cómo duplicar muy fácil sólo sin ayuda otro método del que yo había subido al canal pero muy fácil chicos la verdad yo voy a duplicar chicos un isis pero ustedes pueden duplicar cualquier tipo de coche recuerde que para ganar dinero la duplica para ganar dinero tiene que ser de un lg retro personalizado un isis futurista o cualquier isis tuneado a tope o un slambar uno de esos tres coches que son los que más dinero dan y bueno chicos tienen que tener ese isis dentro del centro de operaciones y el coche que vamos a perder tiene que tenerlo dentro del garaje del penthouse del casino chicos o dentro del taller de la arena guard o en el b2 o en entrada del club noturno chicos aquí como pueden ver en el taller de la arena guard o puede ser también en el entrada del club noturno o en el b2 del club noturno pero en mi caso yo lo voy a hacer con el garaje del penthouse que funcionan los tres al máximo bueno pues aquí como pueden ver yo tengo ya varios lg rh8 que estoy dispuesto a perder o puede ser coche de la calle también pues si no tienen lg rh8 o los lg rh8 le salen a 38 mil o 50 mil pues eso es porque no está registrado en el social club y bueno chicos tienen que tener puntería libre en mi caso yo tengo puntería parcial porque yo tengo para unirme a un amigo en el grupo que tiene puntería diferente que yo que le está duplicando con otra puntería pero ustedes se ponen puntería libre bueno una vez que tengamos todo preparado ya que tengamos el coche que vamos a duplicar aquí que lo saquemos dentro del centro de operaciones móvil tenemos que colocarlo en el tubo aquí chicos cerca del tubo por aquí lo más lejos que podamos del centro de operaciones pero que nos salga flechita derecha y no aparezca el punto azul del centro de operaciones aquí como pueden ver ahí arriba flechita derecha pues me sale aquí del triángulo porque veo flechita derecha y el punto azul y cuando nos bajemos del coche chicos el punto azul no puede desaparecer el punto azul tiene que estar ahí pues si eso pasa súper y recuerden que para esto tienen que tener sí o sí esta cabina chicos tienen que tener esta cabina en la parte de delantera la chata así la que es más corta que la otra ya saben que hay una que es larga y esta que es chata tienen que tener esta que es corta adelante así que es chata no pues una vez que tengamos todo ya preparado ahí pues tenemos que teletransportar no ahora para que le aparezcan todas las actividades en el mapa chicos tiene que venir aquí a ocultar actividades y la ponemos en personalizada y mostrar 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 para que le aparezcan todas estas actividades en el mapa chicos como pueden ver bueno una vez aquí pues cogemos la actividad que esté más cerca del ático ya saben que este truco es con el ático lo único que cambia es el bugueo estas son las actividades normalmente las que aparecen cerca del ático las azules pero yo puse esta por el social club la agregue para poder para teletransportar mucho más cerca bueno pues la cogemos damos cuadrado x y le sale esta alerta la cancelamos damos doble botón ps nos unimos al amigo que tenga puntería diferente en mi caso un amigo que estábamos en el grupo tiene puntería diferente pues me uno a él aceptó la primera alerta y canceló la segunda chicos como pueden ver de esa forma rápido y sencillo ya estamos teletransportado bueno pues aquí simplemente entramos al eclipse tower penthouse recuerda que tiene que ser un eclipse tower penthouse un ático porque necesitamos el estilo de departamento pues entramos al eclipse tower como pueden ver el eclipse suite en penthouse 2 yo tengo ese es el que bueno es el que me deja permitir cambiar el estilo de departamento chicos sí o sí necesitamos eso el estilo de departamento bueno una vez que entremos aquí yo lo voy a probar o sea comprobar que este es el departamento menú interacción y aquí como pueden ver pues aquí me dice estilo de departamento aquí y aquí pues le damos x y dice vista previa pues super eso es lo que necesitamos y recuerden que tiene que tener también chico una misión iniciada en mi caso yo tengo el golpe de fleco iniciado el golpe de fleca iniciado aquí como pueden ver tienen que tenerla iniciado una de estas chicos bueno una vez que ya estemos aquí pues aquí simplemente damos options nos vamos al criminal enterprise pack pero que nos salga flechita derecha y como pueden ver aquí damos opción gente online nos vamos a parte de negocios criminales al criminal enterprise pack en algunas personas venimos aquí ver propiedades y la primera aquí oficina ejecutivo de maize bank y entramos al correo aquí x y una vez que entremos al correo aquí chicos aquí vamos a dar círculo 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 varias veces aquí círculo aquí y aquí vamos a la derecha derecha triángulo aquí derecha 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 triángulo en esta parte aquí empezamos a dar derecha derecha a triángulo y como pueden ver aquí aparecemos directamente en la pantalla pues aquí simplemente chicos abrimos un menú internación y nos vamos al estilo de departamento y vamos a dar x en cualquier estilo de departamento y tenemos que ver que este pantallazo negro no nos puede dar cuando demos x que el pantallazo negro no suceda pues super tiramos hacia atrás hacia atrás y hacia atrás y listo aquí como pueden ver yo le di x y le doy círculo y si pasa eso tampoco funciona tenemos que dar x y círculo y no haga el pantallazo negro si le hace eso pues aquí pueden durar un minuto dos minutos lo pueden hacer de uno muy rápido pero es muy fácil chicas que como pueden ver yo le di x x no me dice el pantallazo negro puede decir círculo 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 y como pueden ver chicos ya no tengo mini mapa estoy totalmente bugueado pues aquí que hago abro el mapa de opción mapa táctil para poner el mapa en grande no teletransportamos donde vamos a duplicar ya sea en el garaje del taller de la arena war pues también podemos hacerlo con el eclipset agua del casino como yo o lo pueden hacer el entrada del club nocturno o en el menos del club nocturno que hay mucha facilidad para eso pues nos cogemos la actividad damos cuadrado x sale la alerta la cancelamos la primera alerta de si queremos el artitrion lo unimos a el amigo aceptamos la primera puntería y cancelamos la segunda bueno aceptamos la primera alerta perdón y cancelamos la segunda que es de la puntería libre pues ya estamos tenés transportado y entramos al garaje donde vamos a duplicar como yo les dije puede ser en el eclipset agua en un garaje del penthouse aquí del casino lo pueden hacer también con el taller de la arena war chicos o también lo pueden hacer con entrada del club nocturno o el b2 del club nocturno con esos cuatro sitios lo pueden hacer esos cuatro lugares que la verdad que está muy fácil si no tiene casino pues tiene que tener el taller de la arena war pues si no tiene taller de la arena war puede tener el entrada del club nocturno puede tener que ser yo el casino uno lo quiera pero bueno la verdad que hay mucha facilidad para duplicar con este truco que es muy bueno espero que lo aprovechen chicos que está funcionando hoy martes no lo parchearon ayer pues aún sigue funcionando bueno entramos aquí ya saben que tienen que tener el coche que vamos a perder dentro del garaje en mi caso yo tengo ltr h8 lo que yo siempre recomiendo pues me subo y acelero chicos y tenemos que salir andando en la calle caminando aquí pues aceleramos el coche y aquí salimos así como pueden ver andando a la calle caminando si aquí el mini mapa chico le aparece pues mucho mejor ya como quiera el bugueo está totalmente realizado bueno pues aquí damos opción mapa y cogemos la actividad que esté más cerca de nuestro búnker esa actividad que yo estoy cogiendo toda es porque yo la agregue por el social club para más facilidad pues cogemos la actividad cancelamos para hacer alfitrión nos unimos a el amigo va a salir dos alertas aceptamos la primera y cancelamos la segunda y ya estamos teletransportados chicos si ustedes quieren agregar esta actividad para que les salga también como a mí la que esté súper cerca del búnker del eclipse tower así como como yo la puse esta carrera amarilla esa carreras esas actividades por el social club pues déjamelo saber en los comentarios y pues yo subiré un vídeo dejándole todas esas actividades para que para que la agregue y se teletransporte mucho más rápido a los lugares chicos si ustedes quieren tenerlo bueno pues una vez que ya entremos bueno nos teletransporte a nuestro búnker aquí entramos al búnker y el coche no puede desaparecer la que como pueden ver que estaba una versión pública duplicando y aquí me apareció un jugador bugueado pues que lo que era puede pasar aquí una versión pública con este bugueo aquí como pueden ver bueno una vez que entremos a nuestro búnker como pueden ver este truco funciona sesión pública sesión con invitación da igual la sesión que dupliquemos chicos este truco funciona en cualquier sesión como ustedes podrán ver pues entramos al búnker damos triángulo nos subimos al coche una vez que el coche encienda pues damos triángulo nos bajamos venimos aquí al punto azul entramos en por el centro de operaciones y salimos por la parte delantera chicos muy importante no salgan por la parte trasera que se le puede quedar una pantalla negra infinita no todo el tiempo pero se le puede quedar una pantalla negra infinita para más seguridad pues tienen que venir aquí entrar en el centro operaciones por la parte trasera y salir por la parte delantera bueno entrar al centro operaciones por él no podemos entrar que es por el punto azul y salimos por la parte delantera eso es lo más importante de todo bueno una vez que salgamos del centro operaciones pues nos subimos en el coche que vamos a duplicar y damos flechita derecha y aceptamos la alerta y ya chicos tendríamos una duplica muy fácil totalmente con matrícula limpia aquí damos flechita derecha x y ya tenemos una duplica chicos de 1.800.000 totalmente con matrícula limpia muy fácil solo sin ayuda lo único malo que para cada duplica hay que hacer una sesión nueva pero bueno nos subimos al creador y ponemos última ubicación o en el búnker nos subimos al creador y bajamos a una edición por limitación que eso es súper rápido y así duplicamos cada coche que se que se yo en unos 5 o 7 minutos bueno como pueden ver un truquito muy fácil espero que lo aprovechen chicos aquí como pueden ver este jugador se quedó ubicado de la edición pública pero bueno un saludo para el ancleo es su nombre y bueno chicos como pueden ver un truco todo muy fácil muy bueno solo sin ayuda espero que haya gustado si es así dale like suscríbete activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas mi vídeo compártelo con tus amigos y bueno lo que más decir crack nos vemos hasta las próximas bye chau 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 chau